Hola Gustavo, vamos acá en el tour de la luz, sacando fotos nos subimos a este bus que recorre toda la ciudad y vamos a visitar varias partes de Quito es una de las más bajas de la ciudad, se encuentra a 2770 metros sobre el nivel del mar acá los puestos de diario son así nos encontramos en el popular y muy tradicional barrio América que se encuentra atravesado por calles que llevan el nombre de ciudades y países del continente ¿cuál es el caso de la calle Caracas por la cual nos encontramos, no lo entiendo? ¿cuál es la calle de Uruguay? ¿la calle de Venezuela? esta es la toda la arquitectura antigua de Quito, la parte colonial esta iglesia se llama la basílica, tiene la arquitectura gótica, de hecho el arquitecto se inspiró en las catedrales de Francia así que es súper linda, la verdad vamos acá caminando en el piburón en el centro de Francia en el centro de Francia para ver el año en la ciudad de Francia Este es el panteón de los jefes de estado. Ahí están enterrados. Ahí está el logo. ¿Una casa sentadita? ¿Qué? No sé. Subimos acá a la iglesia. Miren qué lindos son. Y acá vamos a ver el Quito viejo. Miren. Ahí está una virgen que se llama el Panecillo. Todas esas casas son viejas, son antiguas, colonial. Por lo cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Todo eso es súper lindo, la verdad. Acá estamos en la iglesia. Estamos encima de las torres de la iglesia. Estamos pasando por un puente. Vamos a subir esas escaleras a ver que hay un río. Tienen que nos dejan estas tablas. Bueno, ya estamos por descender de la iglesia y luego se fue a la parte más alta. Yo no me atreví porque me da mucho miedo. Bueno, así que nada, espero que les haya gustado esta iglesia. Es bastante linda. Ya creo que lo dije 50 mil veces. Ahí está la gente subiendo. Por esas escaleras súper empinadas, pero a mí no me gustó. Con las gárgolas que hay arriba. Así que bueno chicas, espero que les haya gustado un poquito de esta iglesia. Vamos a tomar otra vez el bus. De vuelta. A ver a dónde nos lleva ahora. Bien, eso. Igual a la final son solo como la fachada externa porque ahí no hay nada. Tres anillas. Ahí hay sombreros, bufandas, de alpaca. Esto es de alpaca. Adornos, costales. Estas son unas horas de guayas a mí. Es un pintor. Vamos. Otro pasueño. Esta es como la otra parte de la iglesia. Estos son unos gringos súper lindos. Y aquí está el colegio. Ya estamos en la parte baja. Bueno, estamos sentadas esperando el bus. Pasado en 20 minutos. Así que estamos 20 minutos sentadas cansadas. Porque no se ve a la altura. Y estamos ya aferrando semillas. Porque aquí ya va la mamá. Así que debemos mucho, mucho, mucho de la iglesia. Así que es muy preparada. Seguramente va a ser muy bien para el barco. Voy a tener un plato que les enseño el plato. Y aquí más descuento. Ahí está la iglesia. Otra vez. Hola iglesia. Y nada. Así que... El bus es hasta las 7. Así que bueno, son dos y media recién. Tengo un plato recorrido y casi no tengo batería. Así que espero alcanzar a grabar todo. Y aquí más. Y aquí más. Para el pilón de un clásico. Su pequeño atrio esquinero resulta por efectos de la pendiente elevado un peso en la esquina. El atrio luce una bella fuente metálica de agua. La calle es angustia, como todo se es el cielo, toda la descanza que establece mi limita entre el público y el ocultado. El muro de la fachada tiene locales comerciales y una puerta de entrada que conduce por un saguá maravilloso. Lo privado se desarrolla en las habitaciones. Y aquí más. Esto es vindo. Aquí es donde está. Aquí vemos la parte. Más de acá es como más colonial y lo de allá es lo más moderno digamos. Acá la Virgen del Panecillo. Dígola. Está entretenida con su cámara. ¿Qué me parece nada? Bueno, vamos a subir. Para hacer unas tomas un poco más cerca. Está construida con puro aluminio. O sea, cada placa es de aluminio. Entonces, y así forman la Virgen. Ya también hay una feria, Lore. Sí, ahí también hay una feria. Ah, podrías ver. Si te interesa algo. Para mí eso dejo el último día. Por eso, sí. Total, voy hasta la feria, compro y listo. Claro. Bueno, eso es. No se puede ser. Se está acabando la batería. Bueno, no tengo batería en ese lado. No tengo batería en la cámara. Ay, chicas, estoy cansada. Estamos a 3100. Solo el nivel normal, así que estoy cansada. Eso es, la Virgen. Y eso es Quito. Todo eso es Quito. Bueno, yo nací aquí. Espero que les haya gustado el viaje porque seguramente se me acabe la batería. Quiero despedirme. Y bueno, nada. Espero que lo hayan disfrutado, que no se hayan aburrido. Pues más subimágenes porque es algo más turístico. Y nada, espero que se hayan divertido. La verdad que yo la pasé bien. Es como que recordé muchas cosas de mi niñez. O sea, yo acá no vengo desde los 8 años. Bueno, aquí a la Virgen. Entonces, como que muchas cosas no me acuerdo. Porque como saben, en casa de Rero, cuchillo de palo. Entonces, como que uno nunca pasa en su ciudad. Así que bueno, chicas. Espero que haya pasado muy lindo. Chicas, espero que les guste. Les mando muchos besos. Chao.